Tu Yamaha RX-A2A, al ponerlo con tu ordenador, no emite sonido, ni por Bluetot, ni AirPla, por ninguna vía, ni los RGA ni los puertos HDMI, solo emite vídeo, si quieres saber cómo hacer, quédate para que veas. Presenta error de versión, no se actualiza. Y ahora sin audio, te ayudaré con la manera siguiente para que suene. Vamos a conectar el HDMI a nuestro ordenador, para probar si suena. Estamos usando cables 8K con HDCP 2.1. Vamos a buscar una pista, para probar que este receptor no funciona, en Blog No Copyright Music. Ahora vamos a reproducir esa pista, como pueden ver esta a buen volumen. No emite sonido, por los HDMI ni por RCA. Puede ser un error del Chips DPS, pero aunque no funcione el receptor tiene una forma de funcionar. Si quito el HDMI funciona, el sonido de la computadora, pero si vuelvo y conecto se queda en silencio. No está decodificando el audio que entra al receptor. Bueno, como lo haremos, el seguirá vinculado a su aplicación, en caso que lo reseteaste, vincularlo de nuevo, y haz esto. Las tres fechas abajo y nos saldrá esto. Y le daremos donde dice Pure Direct, es un sonido puro y limpio. Por el momento solo funciona, con entradas RCA, la forma que le explicaré ahora, si ves una manera diferente me lo dejas en los comentarios, y les dejo un vídeo de como quedo y está sonando. No dejará hacer mucho en la pantalla, solo cambiar las entradas y el volumen. Solo funciona con los parlantes frontales, los estéreos, los subwoofer no funcionan. No dejará hacer mucho en la pantalla, solo cambiar las entradas y el volumen. No dejará hacer mucho en la pantalla, solo cambiar las entradas y el volumen.